La raíz enésima de A por raíz enésima de B es igual a la raíz enésima de A por B. Es decir, si tienen el mismo índice, se pueden meter los dos dentro de la misma raíz. Por ejemplo, raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 4 es raíz cuadrada de 5 por 4. Raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 3 es igual a raíz cúbica de 8 por 3. Lo que de esto ya da igual. Tú solo tienes que aprender esto ahora. Ahora, raíz quinta de A elevado a 2 por raíz quinta de A elevado a 4 sería raíz quinta de A elevado a 2 por A elevado a 4. Y lo que sea esto después, ahora mismo da igual. Y lo mismo puedes hacer con una división. Raíz enésima de A dividido raíz enésima de B es igual a raíz enésima de A dividido entre B. ¿Vale? Solo he cambiado la división. Raíz cuadrada de 8 dividido raíz cuadrada de 4 es raíz cuadrada de 8 dividido entre 4. Y 8 entre 4 es 2, así que puedo poner raíz de 2. Raíz cúbica de 81 dividido raíz cúbica de 9 es igual a raíz cúbica de 81 partido 9, que es raíz cúbica de 9. ¿Vale?